Los teléfonos de Samsung y LG fueron anunciados en el Mobile World Congress. Sin duda fueron la noticia más grande. He dado una visión general sobre el Samsung S7 y S7 Edge y lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. Ahora me voy a enfocar en el LG G5. Estos teléfonos son bastante similares, pero hay algunas características impresionantes en este LG que podrías encontrar refrescante. Vamos a empezar con los conceptos básicos. Este teléfono tiene una pantalla de 5.3 Quad HD y te ofrece tener la pantalla siempre encendida para enseñarte la hora, el día y todas esas cosas básicas. La pantalla ahora es más brillante, entonces puedes ver tus cosas más a gusto, con más luz y así. Se va a ver mejor. La batería es de 2,800 mAh. Se ejecuta en el procesador Snapdragon 820 con 4 GB de RAM y viene con 32 GB de memoria, con la opción de ampliar con una tarjeta microSD. Ahora hablemos de lo más divertido. Este cel tiene un lector de huellas por la parte de atrás del teléfono, o sea, no enfrente como el iPhone o el Samsung, y yo pienso que esto es útil para desbloquear tu cel más rápido y se siente más natural. También se une al mundo moderno con USB tipo C y carga rápida. Las cámaras y funciones de este teléfono son increíbles y serán muy divertidas para los amantes de la fotografía. La primera es la cámara de 16 megapíxeles, que ahora es mejor tomando fotos en luz baja. La segunda cámara es de 8 megapíxeles con un lente angular y pues esto sirve que ya ves cuando vas de vacaciones y vas a tomar fotitos así, te enseña mucho más de lo que hay alrededor de ti. Y para diversión adicional se encuentran unos componentes o módulos que se quitan y se ponen como si fuera un jueguito de Nintendo, ¿así te acuerdas cuando le ponías los juegos y todas esas cosas? Haz de cuenta que estos te darán funciones adicionales, como por ejemplo la cámara. Le pones una función a tu camarita y ya va a tener una ruedita de zoom para tomar tus fotos, también tendrá una luz LED y la batería. Va a tener más memoria y más batería, como por ejemplo si vas de vacaciones y no te quieres llevar tu cámara, tu teléfono te va a ayudar para todo eso, o sea, va a tener todo lo que tú necesitas con esta cosita que le pones a tu teléfono. También puedes cambiarle la pila para ponerle más batería y también tu audio va a poner estar de alta definición. Comparado a mi iPhone será muy interesante ver hasta dónde van a llegar estos módulos de LG. Sabes, podrías poner como un espejito atado a tu teléfono, no sé, unas bocinas para poner tu música en las fiestas. Va a ser muy interesante seguir hasta dónde van. Bueno, este teléfono será disponible en abril. Yo soy Paola para Pentatech.